Misiones no ha cerrado la economía en este año y medio de pandemia y eso debe reconocerlo al pueblo misionero, a quienes día a día trabajan para que nosotros podamos cumplir con nuestras labores, que es nuestro personal de salud. También vaya mi reconocimiento a todo el sector docente de la provincia de Misiones. Si bien fuimos la primera provincia en la Argentina de suspender las clases porque consideramos que esta pandemia lo más importante era adecuar nuestro sistema, concluimos el año pasado con una presencialidad alterna. Y hoy somos, creo que la única provincia en la Argentina que cumplió la currícula escolar en el primer semestre de este año y esto es mérito de nuestros docentes, de los docentes misioneros, de los más de 30.000 docentes que se vacunaron, que se pusieron la primera, la segunda dosis, que cumplieron con los protocolos sanitarios, que en las escuelas la tenían limpia, que pudimos incorporar porteros. Todo ese esfuerzo, ese esfuerzo de ustedes, de los misioneros. No se podía tener un resultado así si estábamos desunidos, separados. Esto se puede hacer porque estamos juntos y seguiremos juntos. Agradecer a las fuerzas de seguridad. Redoblaron el esfuerzo, no sólo en la lucha contra el delito que sigue estando en muchos lugares, sino también cuidando y protegiendo que se cumplan los protocolos sanitarios. Que es muy importante para que el sistema de salud pueda tener capacidad de respuesta. Gracias por ver el video. ¡Gracias!